Clásicos en la historia Octubre 27, en 1940 el famoso conejo Bugs Bunny hace su debut oficial en la película Wild Hair. 18 años después nace en Reino Unido Simon John Charles Le Bon, compositor y cantante de la banda Duran Duran, mejor conocido como Simon Le Bon. Para 1967 llega al mundo Scott Whelan, quien fuera vocalista del grupo Stone Temple Pilots. En 1973 Gladys Knight and the Peeps consiguen el número uno en sencillos de Estados Unidos con Midnight Train to Georgia. En la siguiente década, en 1988 el film Rattle and Hump de U2 tiene su premier mundial en la ciudad de Dublín, Irlanda. Para el siguiente siglo, en 2013, después de una vida de alcohol y drogas, además de haber recibido un trasplante de hígado, Lou Reed, quien fuera líder de Velvet Underground, muere a la edad de 71 años. Conectando cada época con tu época. Clásicos 106.9